La Escuela de Birmingham Este conjunto de disciplinas, pero no vamos a hablar tampoco de un marco teórico central, sino un conjunto de disciplinas que están pensando las producciones culturales, hacen una apuesta de renovación bastante fuerte, porque van a cuestionar qué es lo institucionalmente reconocido como arte y qué es lo que académicamente se reconoció como un objeto de estudio válido. Este movimiento, este conjunto de disciplinas empieza con el libro de Richard Howard que se llama La cultura obrera en la sociedad de masas. Va a ser la primera vez que un académico toma producciones artísticas masivas como las radionovelas o como las novelas televisivas o la música de las culturas populares. Lo que le interesa a Hogarth es ver cómo estas producciones artísticas impactan o no en la configuración de ese particular grupo social que es la clase obrera británica. En 1964 se establece el Centro para los Estudios Culturales Contemporáneos en la Escuela de Birmingham, donde aparecen personajes muy conocidos para nosotros como Terry Eagleton, por ejemplo. Ahí lo que van a generar es dos movimientos que nos parecen súper nucleares para pensar en las prácticas de enseñanza de la literatura. La primera es todo lo que aportan como renovación de los objetos. Hay que cuestionar esta idea de que hay una alta literatura o de que hay una alta cultura y una baja cultura e incorporar lo que siempre fue dejado de lado. Renuevan los objetos de estudio. Así aparecen los estudios queer o los cuestionamientos de los géneros literarios de una perspectiva de género, como hace Judith Butler. La otra cuestión es, en este rechazo a un marco conceptual fijo, producen una dispersión de la mirada transdisciplinaria. Entonces, la literatura se puede ver desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, en una perspectiva mucho más amplia y dinámica. Particularmente, en relación a la enseñanza de la literatura, hay un libro de Raymond Williams, de 1977, que se llama Marxismo y literatura, en el que cuestiona aquella mirada unívoca de la superestructura y de la teoría del reflejo, que a nosotros nos sirve para pensar nuestras propias prácticas docentes. Esos conceptos son el concepto de lo residual, que es lo que perdura en la tradición, y nosotros podríamos decir cómo percibimos a la gauchesca hoy en día. Si pensamos, por ejemplo, en la producción de Canal de Encuentro, donde está Fierro, hay una manera de hacer dialogar al Martín Fierro con las exclusiones actuales sociales. Y uno ahí puede pensar este concepto, cómo funciona la idea de lo residual de Williams, en la configuración de un objeto que es clásico para nosotros. El otro concepto es el concepto de lo emergente. Nosotros habíamos hablado al principio, quizás, como de ese movimiento de ola, donde hay algo que sube la cresta y algo que baja, que es un poco la imagen que presenta Raymond Williams. Y en relación a lo emergente, nosotros tendríamos que pensar qué prácticas, porque lo emergente no es solamente una cuestión de contenido, es una cuestión de prácticas, qué hacen los sujetos en sus prácticas lectoras. Y entonces podríamos empezar a preguntarnos nosotros también cómo leen estos sujetos que tenemos al frente.